Buen día, buen día a todos. Bueno, gracias por acercarse. Sí, la verdad que a raíz de las nuevas autorizaciones que hay para hacer algunos tipos de reuniones y encuentros, nosotros queremos volver a reencontrarnos con las familias, con los estudiantes, los profesores, los docentes, en la fiesta, que siempre fue la fiesta de la tradición de la escuela y la familia. Se hace el viernes 12, en el patio externo, la parte de atrás de la escuela, todo lo que es la parte artística, demostraciones de gimnasia, deportes, representaciones, donde ahí participan todos los alumnos de los distintos niveles, desde el nivel inicial hasta superior, conjunto con los profesores y con las familias, con invitados también. La verdad que hay muchas propuestas interesantes, adaptadas cada cual a la edad. Y, bueno, temprano, desde las 19, en el playón del polio de acá del estacionamiento, se van a presentar los trabajos que fueron haciendo los estudiantes y los docentes en nivel secundario y superior durante el año. Perfecto. ¿Esto va a ser a partir de qué hora el viernes? Bueno, el viernes a partir de las 19 está habilitada la muestra, mientras la gente va llegando con sus sillones a instalarse, también le invitamos a que vengan con los sillones. Y la parte artística va a iniciar desde las 20. Vamos a tener todo el predio, bueno, siempre le pedimos que vengan con sus barbijos, que vengan con, bueno, vamos a ver, alcohol y gel, vamos a estar todo cuidado. Y como cada familia se instala en su grupo de cercanía y con sus sillones, es al aire libre, digamos, está garantizado el aislamiento, la ventilación. Y bueno, como siempre, cada año la cooperadora va a estar exhibiendo, digamos, los premios del bono de contribución que está a la venta, los premios tradicionales, la rifa tradicional que el año pasado la hicimos y la hicimos ahí a la plaza. Esa noche van a estar expuestos los premios y también la cooperadora va a estar vendiendo algunos numeritos más. Y al finalizar la fiesta se hace el sorteo entre todos los presentes. Algunos ya se van con sus premios, tienen esa suerte y otros vienen a buscarlo. Y durante el evento, durante la fiesta, la cooperadora va a tener a la venta a precio muy módico, todo lo que es comidas rápidas y bebidas. Así que... Servicio de cantina. Servicio de cantina. Perfecto. Nosotros esperamos que haga un día lindo, como dicen que va a ser esta semana, que es lo más importante, un buen clima para poder disfrutar de la noche. Perfecto. Bueno, desde nivel inicial entonces hasta nivel superior, ¿todos van a estar exponiendo sus trabajos y también mostrando sobre el escenario? Sí, la presentación de trabajo este año, bueno, hacemos de secundaria y de superior. Bueno, nivel inicial y primaria se, digamos, dedicaron más a la parte artística. Pero actuando, sí, van a estar los chiquitos desde las salitas más pequeñas, con sus familias, y bueno, y hasta los de nivel superior con cuadro de apertura. Bueno, todas las propuestas están integradas. O sea, están participando egresados, exalumnos, exdocentes, papás, abuelos, tíos, que eso es lo que caracteriza a la fiesta, que es una fiesta donde todos podamos disfrutar y participar. Gracias. 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 Gracias.